... Música tenebrosa, pero sabrosa No es cualquier luchador Para nada Es el mismísimo heredero de un hombre sensacional Aquí lo tienen Esa máscara es de las caras Dicen que ya no le debería traer Porque la perdió Pero fue un golpe de suerte de su rival Yo estoy seguro Que pronto las cosas pondrán nuevamente a cada quien en su sitio ¡Qué gran luchador eres! Mi querido Espanto Junior Música Música Y para todos los jóvenes Que les gusta El heavy metal El rock pesado Esta es la música Que identifica el paso de un triunfador Del puritito norte de la república Un Puma que ruge En todos los cuadriláteros del mundo ¡Claro! Nos referimos Al Puma De la televisión Al rudo de rudos A Gary Estrada A Gary Estrada Continuador de la misma La lucha libre mexicana Nace el 21 de septiembre del 1933 Pero han surgido nombres Han aparecido hombres Que han fincado el prestigio De la lucha libre de nuestro país Señoras y señores El hijo del inmenso Gory Guerrero El sensacional Eddie Guerrero Y a continuación Amables amigos Por el pasillo estelar De triple A Su padre La leyenda Él Con un hombre sólido En la historia del pancratio Muy joven Campeón mundial De peso fuerte Campeón mundial De peso medio Campeón mundial De peso semiscompleto El único luchador Que ha decidido retirar De la lucha libre Al espanto Aparece La leyenda Del hijo Del santo Un luchador educado Un luchador hecho hombre En el difícil Arte del pancratio Este es el arribo Del santo Lucharán De dos o tres caídas Sin límite de tiempo En relevo En relevo sencillo En relevo sencillo Tenemos por la mejor esquina La única La incontenible O no mi puma La de los rudos Aparece Un hombre Que no necesita Heredar leyenda Porque ya lo es El espanto Junior Y aparece Y aparece como su compañerito Del alma El rubo guapo De la televisión El puma Jerry 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 Estrada Jerry Estrada El gran El gran Gory Guerrero El internacional Eddie Guerrero El hombre que tiene la máscara de plata Cuando la ve el espanto Cuando la ve el espanto La piel se le pone amarilla Señoras y señores La leyenda La leyenda De el santo El día de hoy Como referis Aparece El único El sensacional El que tiene la colección Más grande De tirantes A la cual Oscar Cadena Se la copió El enorme Querido Idolatrado Tirante Siempre lo ha negado Pero quisiera ser tan guapo Como el tirante Él es Pepe Propicasa Bueno aquí están ya Las revisiones de rigor Él sabe que traiga Contra mí El res Vamos a ver que nada mal El guapo De los cuadriláteros Es precisamente El tirante Y Pepe Casas Con esa cinta Pues se ve raro El puma Jerry Estrada Ahí Qué bonita vestimenta La del puma Un rockero Un hombre que no Tiene Ningún empacho En gastar billetes Para vestirse Bueno el espanto Junior Manda saludos A todos los internos De los centros De readaptación social De Torreón De Nogales Y la mesa En Tijuana Todos ellos El espanto Junior Y de todos nosotros Saludos bien cordiales Aficionados A la lucha libre Este duelo Es súper clásico Se dio entre padres Se da entre hijos Y vaya que el espanto Salió sin querer Porque lo proyectaron De esta manera Huyendo Dice Pepe Casas Que no hubo Jalón de cabello Pero por si las dudas Toma sus precauciones Y le dice al hijo del santo Llévesela En paz Llévesela Tranquilita Tú a quién le vas Alfonso Al espanto ¿Verdad? Yo le voy Mi querido Arturo Rimer Al hombre que le quitó La máscara En Tijuana Baja California A este hijo De Pepe Vázquez Sinero Su padre Y sus dos tíos Grandes leyendas De la lucha libre profesional Como lo es Este espanto Pero siempre Siempre será superior El luchador técnico Aquí tienen el talento Indiscutible Del ídolo de los niños Que es este santo Donde aparece el santo El rudo de Manhattan Tiembla No pasa nada Con el hijo del santo Bueno Buen luchador Pero así que Uf 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 Que digan no Aquí está Mira Este sí es luchador El espanto junior Y le dice al puma Jerry Estrada ¿Qué te pareció la cátedra? Con candado japonés Lo derribó Y ahora se levanta El hijo del santo O el santo Como usted quiera decirle En eso sí estoy de acuerdo Ya se ganó un lugar Dentro de la lucha Y es muy buen luchador Pero vamos Le falta ser rudo Para hacerlo mejor Aquí está Vea usted Santo junior Derriba Y goza Goza con el castigo Que le está dando A la muñeca Expectante Eddie Guerrero Y el puma Jerry Estrada Estos luchadores Han forjado Su propia leyenda En base a Mucha capacidad Uno Dos Se cuenta el tirante Bien Quita el toque de espaldas Y le da golpe En la parte posterior Del muslo Con el codo El hijo del santo El espanto junior Luchadores que además Se conocen en serio Recuerdas que estaban Grabando juntos Una película Que los invitaron Una película Del hijo del santo Y pues dijo Bueno vamos a invitar Al espanto junior A que trabaje Y dentro de todo Pues dijeron Oye Nos las llevamos leve Porque Pues esto es película No seas cargado No al espanto junior No le importó nada Y le dio una felpa Al hijo del santo Este tuvo que reaccionar Y la gente que asistió La grabación de la película Estaba Al borde de la butaca Aquí está ya El candado De uno y otro lado El hijo del santo Bien Está Quitándose Bastante bien Pero lo toman Con candado Toda la cabeza Con las piernas Vea usted Que bien está el espanto El toque de espaldas Uno Dos Y se levanta Para hacer este puente Y vaya Parece que Se rinde Dicen que no Pero que terrible castigo Que bien Que bien por el hijo del santo Como que son estilos Que se acoplan al punto Así es Arturo Cuando aquí estamos Llegando al toque de espaldas Con puente griego Aquí tienen a este Que es el espanto La gente reconoce La gente sabe Mientras tanto Hay que esperar La película del santo Porque va a ser Un cañonazo Una historia humana Una bella historia Así es que No se la pierdan Estupendos actores Le acompañaron Aquí el candado Directamente Sobre este Que es el hombre De la máscara plateada El santo Por ahí anda Carlitos Suárez Don Luis Cabrera Por aquí andan Grandes personalidades La comisión De box y lucha En pleno Miguel Ángel Zamora Fernando Guevara Carvajal El doctor Horacio Ramírez Mercado En fin Este es el hito histórico Aquí vamos a las alturas Cuando sacando Se oye todo cortado Cuando aquí tenemos A un hombre que trata De cortar la racha victoriosa De este que es el espanto Un hombre que viene De obtener siete victorias Consecutivas Cuando aquí el hijo del santo Lo va a llevar Vean a nada más El giro Sensacional Un castigo al cuello Como lo hiciera su tío El enorme Hombre de hierro De tulancingo Blankusman Amo y señor De los encordados Esto Arturo Rivera Es una muestra Es una muestra singularísima Se disponen a bailar Ahora que agilidad Allá de la tierra Que es Ivanhoe No lo pierda de vista Ivanhoe Viene a México Eddie Guerrero En la discusión Ahí hay nerviosismo En las primeras filas En la fila de las celebridades Aquí tienen ustedes Lo hicieron muy bien Cuida Y aquí no valen descuidos En el cuadrilátero Los saltos Y en el juego de cuerdas Aquí está el Puma Jerry Estrada Que lo espera Lo quiere sacar Y lo están sacando al Puma El rodazo de la televisión El de Monclova Coahuila Está fascinado En este 93 Porque sabe que es un excelente ¡Allo! ¡Vaya proyección! ¡Es terrible! La caída del Puma Jerry Estrada Y hasta abajo del cuadrilátero Lo van a buscar Le aplican Regulete Quebradora ¡Vaya manera de salir Del Puma Jerry Estrada Y vaya capacidad Para reponerse! Es impresionante Cómo se golpeó la cabeza El Puma Jerry Estrada Aquí tratan de incorporarse Y la gente está pidiendo Otra, otra, otra Amables amigos de Televisa Esta es la lucha libre, ¿verdad? La lucha libre Será de triple A Cuando aquí está viniendo Normal El Espanto Junior No quiere absolutamente nada No quiere saber nada De la máscara plateada Del Santo Aquí se suceden las pasadas Aquí vamos a la catapulta Proyectada de esta manera Fenomenal ¡Vaya lance! ¡Vaya pinzas! Y vuelve a aplicar ahí Cuando el Espanto Con esa causa de conocimiento Se está fallando Aquí lo lleva a las alturas Y vean nada más ¡Maravilloso y sensacional! ¡Sensacional la manera Como proyectó el Santo A este que es el Espanto ¡Vámonos con el rudo de la televisión! En las pasadas Cuando el Hijo del Santo Está esperando a este espectro A este Espanto Está esperando a todos Los amigos del rudo de Manhattan Rivera Bueno, y aquí me lo están pasando De esta forma, Eddie Guerrero Ya se encontraron Vaya golpe de antebrazo Que lo baja De una manera terrible Estamos viendo ¿Cómo lo van a derribar? ¡No! Viene el Espanto ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Viene el Hijo del Santo La tercera cuerda Aquí vamos a ver esto ¡Se falla el Hijo del Santo! Le falló en definitiva Con ese buen cabeceo del Espanto Pero la de a caballo ¡Vaya que la sable picar! Un puente olímpico Y luego toque de espalda Dos, tres Bueno, a pesar de todo El Hijo del Santo Y Eddie Guerrero La pareja atómica de los noventas Se sale con la suya Mi querido Espanto Muy bien Arturo La pareja atómica de los noventas Vámonos a las alturas Vean nada más La forma como este Espanto Lo siente Y lo cabecea ¡Qué bárbaro! Este Espanto Es grandioso Como que le hizo caso A Rivera Giró la cabeza a la derecha Y obligó al Santo A pasar de frente El hombre lo rindió ahí Con la de a caballo Que fue determinante Y es así como La nueva pareja atómica De los noventas Son luchadores estelares Triple A Galavisión El canal De la estrella Si usted pudiera ayudar Solamente a un niño Si pudiera cambiar Solamente una vida ¿Lo haría? Por medio de Foster Parents Plan Usted puede disminuir La pobreza a un niño Y su familia Y por muy poco dinero Usted dará vacunas necesarias Agua limpia Enseñanza Y sobre todo Una esperanza Solamente se necesitan 22 dólares al mes 72 centavos al día Cuando usted llame Le mandaremos una fotografía Y la historia de su niño Por medio de reportes regulares Verá una vida Totalmente transformada Y a través de cartas Personales y dibujos Usted participará En esta transformación Deje que un niño pobre Descubra un gran amor El amor de usted Algo nuevo surge Para acercar el mundo del arte A tu sombra Una nueva publicación Que te ofrece Otra alternativa de ver Disfrutar Y entender el arte Saber ver Pone a tu alcance La actualidad del arte De todos los tiempos Saber ver Lo contemporáneo del arte Forma tu colección Luna Music presenta Los Aguirre Ándale Regresa con él Jóven y bonito Con él que te ha dado Tan solo mentiras Y dale tu ser Órale Los Aguirre Con su éxito Regresa con él Cómprenos ya Díganos a la piratería Estas son Que en este momento Están viendo El canal de las estrellas Y usted ¿Qué está haciendo ahora? El canal de las estrellas Más gente Por minuto Bien amables amigos de Televisa Vamos a lo que es la segunda Segunda caída Una primera aparición De la nueva pareja atómica De los noventas Que fue sensacional Aquí tienen a Pepe Tropicazas Que está contando A este que es el espanto Sus tríos Verdaderamente enormes Los tríos Allá en la década De los setenta Los espantos Los hermanos Y ahora la banda Panorámica La gran entrada Que se registra Aquí en el gimnasio Olímpico Juan de la Barrera Aquí han pasado Los mejores equipos De baloncesto Los mejores Exponentes Del taekwondo Del judo Lo mejor de lo mejor En el deporte De alto rendimiento Ha pasado Por el gimnasio Olímpico Juan de la Barrera Cuando aquí tenemos A este Eddie Guerrero Un hombre que vino Hace cuatro años Procedente De San Antonio Allá en el estado De Texas Aquí vean Nada más La mano De este Eddie Guerrero La mano De este Que es el espanto Y Arturo Rivera Está preocupado Con Pungido Y saca la computadora Para ver el esquema Seguir En esta segunda caída Que necesariamente Tiene que ser ruda Si no Amomir Como dicen los bebés Ya me voy Amomir mamá Bueno pues No quieren hacer Lo mismo los rudos Aquí está con sus evoluciones Vaya buen golpe De antebrazo Que le está dando El espanto Junior Lo bajó De la nube En que andaba A ese Eddie Guerrero Por lo pronto El ídolo del paso Texas Donde radica Últimamente Se está escabullendo Como si hubiera visto A los saboneros En Quintena Está ahora Con esas pisas Sensacionales La verdad Que está hecho Un crack De los cuadriláteros Vamos a esperar Vamos a esperar Porque esto todavía Tiene cuerda Se van a ver El Puma Jerry Estrada Y el Santo Está derribando Bien el Puma Jerry Estrada El Santo Vienen las evoluciones Que buena elasticidad Del Santo Proyecta con catapulta De esta manera Al distinguir Puma Jerry Estrada Y mira el juego De cuerdas Ahora lo está pasando Lo está enviando Pintas sensacionales Y el Puma no puede Salirse del cuadrilátero Porque tiene mucho corazón Mucho agarre Mucho coraje Que buenas patadas Voladoras Que vaya Que golpe Se dio el Puma Jerry Estrada Al caer Y hasta ahí Y hasta ahí Porque regresó El Espanto Junior Así es Así es mi queridísimo En el caso En el caso de Héctor Cuando abriga A estos rudos Vaya clase de codazos Del Espanto Junior Sobre el hijo Pues quién sabe Como usted sin máscara Habría que verlo Aquí lo está derribando De esta forma Va el Espanto Hacia la segunda Cuerda Vaya plancha Uno Dos Solamente dos Lo está dejando vivir Y dice Yo hago lo que quiera Y de qué se enoja Tropicaz Que lo deje total Si llegan a perder Pues es bronca De él De qué se enoja Cómprenle su té de til Al Tropicaz Que entradón Tenemos en este gimnasio Juan de la Barrera La verdad Que hermosísimo escenario Mientras tanto Hay preocupación Ahí las grandes personalidades Se levantan Porque vaya estrellón Que le dieron A Eli Guerrero Qué manera Cuanto aquí Tienen al Santo Lo traen de Pilar Acoste Aquí aparece El rudo de la televisión Aquí vean A este estupendo Luchador Que nació Para ser Un figurón El Puma Jerry Estrada De Monclova Coahuila El rudo Número uno Este hombre Que se cuiden Todos los científicos Porque este puede cambiar Al bando De la pureza Al bando Del talento Bien El Puma El Puma ya No hombre Este si sabe Lo que tiene Un Puma Domesticado No me lo imagino Es como un marido Regañado Así de sencillo ¿Eh? ¿O estás en desacuerdo? Totalmente en desacuerdo El Puma debe de ser Más de nada más Esto habla De que es técnico Esto habla Para ser un buen rudo Hay que pasar Por todas las técnicas Y por lo pronto Eddie Guerrero Bailó las lentas Danzó las calmadas Y el Puma Jerry Estrada Está saliendo Junto con el Espanto Junior Victorioso Y aquí el Tirante Se regocija Se regodea De felicidad Y al Hijo del Santo Lo dejaron Viendo visiones Ya mejor toma El camino de la precaución Eddie Guerrero Abajo del cuadrilátero Y el Puma En las alturas Al igual que el Espanto Vea usted La reacción de la gente La reacción de este público Está fascinado Viendo la lucha De Triple A Ya se baja de la tercera El Espanto Vemos ahí Esta hermosa panorámica Aquí está Vamos a ver la repetición No, nunca fue pausa Perdón El mismo Eddie Guerrero Me da la razón Se lleva la mano A la parte internal Mucho Pero fue muy bueno Mi querido Puma Jerry Estrada Tú si eres mi brother Ustedes si son buenos Muy bien Luchadores en serio El Tirante es gozoso Porque las guapas De primera fira Le dicen Dame tu número De teléfono Y a que hora Vas por el pan Aquí tenemos Al Tirante En la escena Y estas son Las personalidades Vea usted Como están serias De seguro Le van al Hijo del Santo Y al Espectro Al joven Derbez No le queda más Porque la ruda De su mujer Vicky Rufo Lo hace traer Calmadón Aquí vemos Más personalidades Ahí está El ingeniero Antonio Murrieta Necoechea Y aquí está Ya la tercera Como dice Alfonso Tercera 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 caída Aquí nos vamos Tercera caída Cuando ya le están Rompiendo la máscara A este que es El Santo Le tienen la máscara Rota ya Este hombre Vea nada más Estos rudos Esto no puede Hoy hay más Fotógrafos Que en toda La caravana Del oeste Comandados Por Memo Mañón Aquí el Santo Y no me digas Que esto es legal Arturo No Pero tampoco Que Tropicaz Le esté metiendo Ahí el candado El espanto Y le dice Me rindo Me doy Como dicen Los chamacos De la colonia Aquí con este candado Están derribando Por poco Se lleva el tirante Se corbate Le dice el tirante Tú no te metas Conmigo Porque te puede pesar Techo a mí Cuate el espanto Dice el espanto Que no se ha rendido Ah bueno Pues vamos por más Y aquí sigue En su labor De destrucción De la máscara Quiere dar a conocer La identidad Fue precisamente El hijo del santo Quien le quitó la máscara Como decía Alfonso Tijuana El grito es grande En esta arena Santo, santo, santo Bueno ya decimos La arena Es el gimnasio Convertido en arena Y que algarabía De la gente Usted la próxima semana No tiene nada Mejor que hacer Véngase Véngase con los chamacos Véngase con los amigos Y pasen un Super rato Bien agradable Aquí se lo está poniendo El espanto Al Puma Jerry Estrada Corillazo al abdomen Le dice el tirante Que se vaya Fuera del cuadrilátero Aquí está el hijo del santo Buscando la salida No lo permite El Puma Jerry Estrada Y Eddie Guerrero ¿Dónde está? Fue por la colección De pan de dulce Aquí el santo La está pasando Verdaderamente mal Saludos al joven Ramiro Ruiz Marroquín Un joven Que vive en Canadá Pero que ama Intensamente La lucha libre Profesional Lo mismo que el Jarocho Paulo César Que está aquí Este es el regreso De Eddie Guerrero La máscara de Santo Rota Vean cómo lo lleva Su padre inmortalizó Esta maniobra Metiendo el muslo Trata de incorporarse Esta que se le espanto Y le vuelve a golpear Con el muslo derecho El hombre que está manejándose De esta manera Trata de incorporarse Jalando del pelo Aquí lo lleva Castiga con la pierna derecha Sobre el heredero De los bosques cisneros Un hombre que empezó En la división De los pasos plumas Que militó En la de los ligeros Que fue campeón mundial De peso welter Cómo es este espanto Y se sucede Los lances Como si fueran Catapultas Como si fueran Proyectiles La gente está emocionada Por ahí la máscara De octagón No se pierda O sea la próxima Aparición De los estelares De la lucha libre Estelar De triple A En este gimnasio olímpico Juan de la Barrera La próxima semana Venga a disfrutar Del nuevo concepto Cuando aquí El crush Va a ir a las alturas Vean esperanza Que es un Suple Y se acabó Cuando el Pumas Si se acabó No, no tocó Las tres palmadas 2.90 La verdad Alfonso De veras Créeme No te estoy engañando Y eso es válido Que el tirante La hayan golpeado No, no, no Mira Pero Ah, caray La máscara Nuevamente Con la barda Situación Vamos a ver Vamos a ver Un crush Aquí va a ir a las alturas Este que es Número uno Contacto Huacal En camión A través de Televisa Que le lleva A las semillas De triple A De triple A